¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien, reciban un cordial saludo de mi parte amigos. Pues hoy como les están viendo vamos a hablar de esta pequeña flor que se llama caloché. Les quiero decir que esta flor no crece mucho, es ideal para tenerla en maceta o en el jardín amigos, como ustedes quieran. Eso sí les quiero decir que echa mucho follaje, sus hojas son carnosas y tienen un color verde muy muy subido. Igual que las flores, las flores también crecen en ramillete amigos, se ven súper bonitas así como las están viendo. Las mías son de color rojo, pero también les quiero decir que hay amarillas, rosas, blancas y anaranjadas y hasta púrpuras amigos. O sea que estas tienen muchos colores y donde ustedes las quieran poner en maceta o en el jardín se van a ver preciosas amigos. También les quiero decir que solamente se riegan una sola vez al día o tres veces por semana según ellas se los vayan pidiendo. Ellas empiezan a florear en el mes de enero a mediados y terminan de florear en el mes de marzo a mediados.